Bienvenida al contador José Luis Carrasco, hombre e oriundo de Maipú, además de ser hincha del botellero. Debe estar contento, Maipú en la B Nacional, cumplió 94 años. Fue el primer equipo que asciende al Nacional B, allá por el año 86 con Ramos Delgado. Juega la temporada 85 y después en la 86 ya juega en la primera Nacional. Muy bien, excelente. Bueno, cortemos con tanta bolsura. Lo hemos invitado para que nos explique un poco esto del impuesto a los bienes personales, que ahora se va a tratar próximamente en el Senado de la Nación y posiblemente avance. ¿Qué es el impuesto a los bienes personales? Arranquemos por ahí. Perfecto. Bueno, Tano, ante todo, gracias por la invitación. Buen día a la audiencia. El impuesto a los bienes personales es uno del cóctel de 170 impuestos a nivel nacional, provincial y municipal que soportamos todos los contribuyentes. Ahí está, cuando te dice 170, ¿qué incluye? ¿La luz, el agua, todo eso o no? Todo, todo, todo. O sea, en un país normal pensemos que hay 6, 7 impuestos en total. ¿Qué pagan en un país, lo que usted denomina normal? ¿Qué pagan? ¿Luz, agua? Sí, sí, y en el tema impositivo, digamos, se nuclea en un impuesto, nuclea todos los impuestos. Acá hay superposición de impuestos que graban la misma base imponible. Esto, por supuesto, genera, esta presión fiscal genera... De la que tanto se quejan, ¿no? De la que tanto nos quejamos, por supuesto, porque es muy difícil cumplir con todos esos tributos y hay una gran evasión también que debe ser una marca mundial en ese aspecto. Pero, yendo al tema que nos convoca, el martes pasado, 21 de diciembre, en la Cámara de Diputados de la Nación, quien tuvo media sanción, la modificación al impuesto sobre los bienes personales, este impuesto, respondiendo a la pregunta, grava el conjunto de bienes, por ejemplo, votan o tenés un auto, una casa, una caja de ahorro, todos los bienes que vos tenés, si superan la evaluación según los criterios del fisco, si superan un mínimo no imponible, estás obligado a inscribirte en la FIC, en el impuesto, hacer la liquidación anual y tributarlo. Acá nos da un poquito de respiro esta presión tributaria, esta media sanción en Cámara de Diputados, ¿por qué? Porque eleva el mínimo no impotible, o sea, el monto del total de nuestros bienes, que tenemos al 31 de diciembre de cada año, es un impuesto anual, ya sea bienes pueden ser en el país o en el exterior. Evaluado según las normas de AFIP, si nosotros superamos en la evaluación de la casa, el auto, la plata en el banco, si superamos ese mínimo no imponible, tenemos que tributar, ya sea persona física, o sea... Lo eleva de 2 a 6. De 2 a 6. De 2 a 6 millones. De 2 a 6 millones, este mínimo no imponible. Si nosotros hacemos un poquito de historia, este famoso impuesto a los bienes personales nace en el año 91 y se creó temporariamente por 9 años, se iba a estar del 1991 al 2000. Pero por las necesidades que tiene el fisco, el fisco, el Estado, para financiarse, se ha ido prorrogando y el impuesto ya lleva 3 décadas de vigencia. ¿Le voy mezclando temas? ¿No surgió más o menos parecido? Sí, más o menos. ¿Un algo temporal y se quedó para siempre? Sí, pero claro. Bueno, hay muchos impuestos que han sido temporales y se quedan a convivir con nosotros. Pero quería hacer un paralelo porque el nivel inflacionario que se porta el país distorsiona todos los ámbitos y los actores que tenemos en la economía. El mínimo imponible, si lo tomamos a valor dólar, cuando se crea el impuesto tan o allá en el 91, eran 100 mil dólares. Los 2 millones que tenemos ahora actualmente de mínimo no imponible equivale a unos 18 mil dólares. Se va a 6 millones, que es una buena noticia para todos los que somos contribuyentes, se iría a unos 50 y pico mil dólares. Fíjate que la distorsión que ha generado la inflación va en contra del bolsillo de... 91 ya uno a uno. Claro. Ya con el plan de compartibilidad en marcha. Claro. Lo bueno, que hay que rescatar siempre la parte buena de este proyecto, es que aproximadamente 500 mil contribuyentes que estábamos tributando este impuesto vamos a dejar de hacerlo por la suba de este mínimo no imponible. Eso por un lado, perfecto. ¿Todos los argentinos estamos dentro de este impuesto? O sea, si superamos ese tema para algo, ¿hay alguien que queda fuera? No, no, estamos todos y las sucesiones. Claro, si superamos ese mínimo imponible, estamos obligados a inscribirnos, liquidarlo y tributarlo. Y hay muchas personas que no lo hacen porque no saben, supongo, ¿o no? Hay gran cantidad que no lo saben, otros que sí saben y no lo hacen, y otros que lo hacemos y estamos dentro de la normativa vigente. ¿Por qué, perdóneme, no, pero estos dos millones que usted decía tampoco es una locura? Para muchos puede parecer, pero un auto hoy te sale cuánto. No, no, claro, un inmueble. Sí, es muy fácil superar el mínimo no imponible, esa es una buena conclusión. Ahora corre a seis millones, lo hace un poquito más amplio. Claro. Pero antes dos millones, digo, no era una cosa de loco. Sí, no, no. Lo que sí habría que marcar es que no todos los bienes están grabados. Hay algunas que están exentos. Por ejemplo, las cajas de ahorro están exentas, los plazos fijos. Si yo tengo plazos, yo se lo digo porque me gusta bajar todo, a mí lo que entendamos todo, porque a mí también me cuesta entenderlo. Entonces, si yo tengo una caja de ahorro en donde cobro mi sueldo, ¿puede ser? Claro. Y voy acumulando dinero ahí porque no lo uso el sueldo. No tributa el impuesto a los bienes personales. No importa, bien, perfecto. Igualmente, Tano, si vos tenés un plazo fijo al 31 de diciembre del año que se esté liquidando, tampoco tributa por el momento este impuesto en cuestión. Tampoco tributan los inmuebles rurales y también están exentos... ¿Qué sería, por ejemplo, una finca? Una finca, claro. O sea, está exento por el momento. Siempre se van quitando... Eso sí está grabado. Eso sí. Sí, 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 está grabado. Así, esta es la cuestión. ¿Puntos salientes de esta reforma, además de este monto que se agranda, digamos, que se estira? Hay dos puntos salientes tan importantes como este, que es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, tu casa donde vos vivís, o es el asiento de la familia, hasta 18 millones está exento. Ahora, con la reforma, el piso se eleva a 30 millones. Ponele que tu casa está evaluada, según la normativa FI, 25 millones. Vos pagabas sobre 7, que era lo que excedía los 18 millones. Ahora estaría totalmente exento porque ese piso se ha elevado a los 30 millones de pesos. Pero entonces esos 6 millones que ya hacen, que sea un impuesto que tengo que pagar, ¿qué es lo que es el auto y qué otros bienes entran dentro de esos 6 millones? ¿Por la casa, por lo que me dice, no? La casa en la cual vives, vive el contribuyente, pero vos ponle, tenés una casa donde vivís y dos departamentos para que la... Y esos están grabados. Y hay que ver si supera, su evaluación supera el mínimo imponible que se va a ir a 6 millones de pesos. Ah, correcto. Si yo tengo dos departamentos y los alquilo, por poner un ejemplo, claramente ya estoy por encima de esos 6 millones. Seguramente, sí, seguro. Si en mi casa donde yo vivo, está... Empiezo a pagar si vale más de... 30 millones. 30 millones. Si se aprueba, esto... Es probable que suceda, ¿no? Sí, yo estoy casi seguro que el Senado lo va a convertir en ley. Y el monto, el famoso avalúo, ¿no? Que acá se habla tanto, ¿no? Y yo digo, a veces, ¿se entenderá de qué estamos hablando? ¿Por qué es tan importante, cuando hablamos del avalúo, por ejemplo, un auto antiguo? Sí. Uno dice, no vale nada. ¿Quién le pone ese valor? La AFIP publica al 31 de diciembre de cada año un valor. Tiene un listado bien extenso, porque están contemplados todos los rodados del parque automotor de la Nación. Entonces, te sale el automarca modelo y la evaluación para cada año. Entonces, hay que respetar la evaluación que le da la AFIP, que es muy parecida al valor de mercado. ¿Es parecida? Sí, sí. En el caso de los rodados, sí. En el caso de los inmuebles, es otra historia. Pero, por ejemplo, si es un automodelo 60. Sí, no va a estar en la tabla. Por ahí ese se toma un valor... Por más que esté lujosamente cuidado, espectacularmente cuidado, que el valor de mercado sea extraordinario. Y los rodados se amortizan 5 años. O sea, cuando ya tiene más de 5 años, ya no tiene un valor impositivo. Ahora, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando los políticos, muchas veces, yo veo que publican sus bienes con un monto que digo, esto no vale eso. Y si tiene una casa de 500 metros cuadrados, ¿cuánto vale? 72 pesos. Pero, ¿en qué momento? ¿Cómo va a ser? Estoy poniendo un ejemplo exagerado, ¿no? Sí, no, no, se entiende. Yo remarcaba que estaban grabados los bienes y en una parte dije, según la evaluación que determina el fisco. Para el caso de los inmuebles, se evalúa por el valor de escritura y se compara con el avalúo fiscal para ese periodo que da, en este caso, ATM de Mendoza. Pero son ridículos los montos a veces, ¿no? Claro, sí, generalmente son inferiores al valor de mercado. Bastante inferiores. Bastante inferiores, sí, sí. ¿Y contra eso? ¿Y eso? Está así la ley. Ese es el tema. Qué bueno que es tener un contador, sí. Usted dígame todo lo que quiera porque yo estoy aprendiendo un montón con su charla. Yo iba a remarcar un tercer ítem que se aprueba en diputados, que me parece muy atinado, que se establece una actualización anual y automática del mínimo no imponible, porque, por ejemplo, ahora del 2018 que no se actualizaba ese mínimo no imponible. Y por el efecto inflacionario, nosotros estamos pagando algo que tal vez estaríamos por debajo del mínimo no imponible si se hubiera actualizado por la inflación. Sí, sí, totalmente. Entonces, esta modificación, que yo pienso que siempre tendría que haber estado, pero bueno, ahora se ha logrado y eso sería algo muy positivo. ¿Y quiénes son los que se quejan? Porque he leído también quejas. Dice, ahora van a empezar a pagar 16.000, leí por ahí que se incorporan. Ah, perfecto, sí, sí. ¿Quiénes son los que se quejan? Dijimos la parte buena de la reforma para nuestros bolsillos, pero ahora digamos la otra parte que también se aprobó en diputados, que no es la parte que nos gusta. Se elevan las alicuotas, o sea, la alicuota es el porcentaje sobre el que se aplica a los bienes grabados en el impuesto a los bienes personales o impuesto a las riquezas, se empezó llamando en una época. Ese sería el tema. Bien, bien. Por eso es bueno consultar con ustedes, que son los que saben, los contadores. Siempre es una sana recomendación es que en tema impositivo asesorarse por un contador matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, que es el interrector que nos mantiene capacitados, actualizados en todas las modificaciones que van saliendo, y eso asegura al ciudadano, al contribuyente, estar con una protección de su patrimonio. Porque José Luis, aunque uno no quiera, quizás está acumulando una deuda que en algún momento tiene que pagar. Totalmente, con intereses, por ahí con sanciones, con multas. Es muy importante llevarlo al día. José Luis, muy claro y muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Bueno, un placer felicitarlo al canal por los 60 años y bueno, y desearle felices fiestas. Igualmente para usted. Y un mensaje especial porque se realizaron las elecciones en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuyas autoridades asumen esta tarde. Entonces felicitarlos de parte de la lista Sumar Profesional en la cual integro. Muy bien, excelente. José Luis Carrasco, contador, muchas gracias, insisto en esto, por el tiempo que nos ha brindado. Y bueno, venir y explicarnos un poco de qué se trata este impuesto.